Tiene que venir conmigo, ¿eh? Udintiga. Tiene que venir conmigo, ¿eh? Tiene que venir conmigo. Tiene que venir conmigo. Sons of desperation I'll play that for you A moment of love, a dream, a life A kiss, a cry, our rights, our wrongs A moment of love, a dream, a love A moment of love, a dream, a love Stay back Stop calling over A moment's still gone It's still gone It rhymes Don't stop till it's over Don't stop to surrender Don't stop to surrender I'm still gone Don't stop to surrender ¡Suscríbete al canal!